¡Hey, hola! ¿Qué tal mis amigos de Margarito MX? Hoy tenemos un invitadazo. Hola, hola Alinche, ¿cómo estás? Yo contento, muy contento de saludarte y conocerte y aquí estar con el compa Margarito como siempre que ya sabe que estamos a la orden del señor. Pues díganos su nombre para todo el público que nos está viendo. Mario Osvaldo Delgado Madrid, mejor conocido como Mario el Cachorro Delgado para servirles a todos ustedes. Pues nos trajimos aquí a Mario a la hermosa, hermosa Catedral de Culiacán, Sinaloa. Vean nomás, nos tocó esta boda Margarito hoy. Nos tocó la boda de aquí, nos vamos a ir a la fiesta, yo digo, ¿sí o no? Sí, como no, si nos invitan, claro que sí. A ver qué hicieron de comida, ¿no? Sopa fría y barbacoa. ¡Ay, qué rico, qué rico! Y frijoles puercos. Muy importante, sobre todo los frijoles puercos. Pues qué gusto tenerte aquí Mario, muchas gracias por darte el tiempo de estar aquí con nosotros en nuestro canal. No olviden también suscribirse aquí a nuestro canal Margarito MX, darle like al video y dejar su lindo comentario, así como también irnos a seguir al canal de, o perdón, a la página de Facebook Margarito MX. Bueno, pues, ¿cómo nace Mario el Cachorro Delgado? Bueno, Mario el Cachorro Delgado nace aquí en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, precisamente donde estamos. Y, pues, artísticamente nace un 21 de julio de 1993, ya tenemos ratito en esto, ya cerca de 28 años. Y muy contento, muy contento con los triunfos obtenidos, con los logros, con el cariño de la gente y con todo lo que me han regalado a lo largo de estos 28 años de carrera artística. O sea que tienes 28 años en el medio, en el medio, o sea, como tal. Sí, bastante, bastante. Exacto, ya 28 años, ya es algo, pero empezamos muy morrillos, como decimos aquí, empezamos a los 14 años a trabajar. ¿Qué es lo que hacías? ¿Tocabas o componías? Porque también compones, ¿no? Sí, la gran mayoría de la música que yo grabo es siempre mía, yo escribo. Y, pues, no, inicié siempre como solista. La música, fíjate que yo tenía, bueno, tengo un amigo, el Lobito de Sinaloa, un cantante también de por acá, de Culichi, que le mandamos un gran saludo. Y él me invitó a grabar el primer disco porque él empezó un año antes que yo, entonces el Lobito debe andar como en 29 años ya de carrera artística. Él me invitó a grabar el primer disco en la compañía de su papá, Don Bulfrano Moreno. Y, pues, de ahí, de ahí, no lo solté. Me gustó mucho, me gustó mucho sentir el contacto de la gente, el cariño de la gente. Y, pues, todavía seguimos. Nos tocó nosotros, desde que estaba el cassette, nos tocó conocer la salida del compact disc, del CD. Y, pues, ahora, pues, ya con lo de plataformas digitales, que es algo totalmente diferente, pero, pues, que también es algo muy al alcance de la gente. Creo yo que ahora es más fácil, ¿no?, estar en contacto con los artistas. Antes se me hace que era más difícil por la cuestión de que tenías que ir a comprar el disco y todo eso. Ahora, pues, es más fácil porque, pues, nada más buscas, por ejemplo, en tu caso, Mario el Quechorro Delgado y, pues, te aparece infinidad de canciones y todo lo que, pues, este artista ha hecho, ¿no? Y, pues, cuéntanos, Mario, ¿qué es lo que viene para ti? ¿En qué estás trabajando ahorita? ¿Aquí estás viviendo en Sinaloa o andas de aquí por gira? ¿Cómo está? Sí, todo el tiempo yo siempre, es más, siempre presumo que vivo en Culiacán. Todavía vivo en Culiacán. Voy mucho tiempo a Estados Unidos porque allá fue donde abrí mi disquera. Tengo una disquera que se llama Mattel Music, donde estoy ayudando a talentos, a nuevos talentos, entre ellos Mario Delgado Jr., que es mi hijo, y que también viene abriéndose paso muy bien en esto de la carrera artística. Desde el principio que me dijo que quería cantar, yo dije, bueno, vamos a ver, porque todo el mundo quiere cantar, le digo, pero hay que ver si tienes vocación, hay que ver si realmente tienes el talento que, pues, que se necesita para que la gente disfrute de tu, disfrute de tu música y te escuche. Y, pues, la verdad, grabamos un, le hice una primer canción que se llamó Ya me cansé, la metimos en plataformas, la metimos en YouTube y rápidamente rebasó el millón de, el millón de vistas. Entonces dije yo, pues, algo trae, pero no era, no era, no era, pues, no era suficiente, ¿no? Había que ver si tenía vocación y le dije, pues, me lo voy a llevar a una girita a ver qué ondas. Y me lo llevé a una girita por, por allá por California y aguantó el hambre, aguantó el frío, aguantó los desvelos. Entonces quiere decir que ahí sí ya está preparado para chambear. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 21 años. Ah, está joven, está joven el muchacho. Sí, está chaval. Pero sí, pero sí aguantó entonces todo eso, porque es, es, es cansado, ¿no? Las giras son muy cansadas, ser artista es también muy cansado. Y Mario El Quechorro Delgado, ¿qué hace en su vida cotidiana, fuera, cuando no está en el medio artístico, cuando no está en los escenarios? Pues, mira, me gusta mucho, yo tengo un canal de YouTube también, que gracias a Dios ya, ya estamos por rebasar los, el medio millón de, de suscriptores. Pues déjalo, déjalo aquí de una vez para que vayan y también te sigan. Mario El Quechorro Delgado oficial, por ahí cotorreo mucho con, con la gente, soy mucho de, de ponerle a la gente lo que estoy haciendo, yo siempre digo que esa cuestión no la hago como negocio, siempre la hago nada más como para tener, se puede decir como, como lo que teníamos antes, un álbum de fotografías, pero virtual, de cada etapa de mi vida, de lo que estoy pasando y la gente se ha identificado mucho con él y pues paso mucho tiempo ahí, hago muchas cosas, de repente me gusta hacer uno que otro blog diciéndole a la gente qué es lo que ando haciendo, de repente hago algo que no hago, por ejemplo, el otro día me fui de jardinero, pero para sentir realmente lo que es ser un jardinero, pues, entonces interactúo mucho con la gente y la gente, gracias a Dios, está respondiendo muy bien. Ah, ok, entonces, estás en ese medio también, en YouTube, pues, me imagino que has recibido muy buen, muy buen resultado del público, porque te ven, nos dices que tienes bastantes seguidores ya en YouTube y todo eso, pues, súper, súper bien, la verdad, quiero que nos cuentes un poco, por ejemplo, tu infancia, nos dices que a los 14 años empezaste con esto de la música y qué decían tus papás, por ejemplo, de, de, porque pues uno a esa etapa lo ve como un sueño guajiro, pero, por ejemplo, tú, tus papás, qué decían. Cuando, cuando yo inicié, pues, lógico, no, yo tenía 14 años, yo, yo me acuerdo que yo decía, bueno, había que irme a una gira porque grabé mi primer disco y nos empezó a ir muy bien, gracias a Dios, y yo me acuerdo que yo decía, bueno, mi mamá, ¿por qué? porque tenía que firmar un papel para darme la autorización para irme, y yo decía, bueno, mi mamá, ¿por qué no firma? ¿por qué no firma? se me hacía algo, o sea, me aguitaba yo que decía, pues, ¿por qué no firma mi mamá? hombre, pues, ya, ya, ya estoy grande, decía yo y eso, y ahora que yo tengo hijos, y ahora me pongo a pensar y digo, bueno, ahora sí me doy cuenta de por qué no firmaba, porque me, si a mí me dijeran, ahora que uno de mis hijos de los más chicos se quiere ir a otro país y empezar a trabajar, digo, bueno, ahora sí entiendo a mi mamá, ¿no? porque ahora... es difícil, ¿no? como padre... lo vives en carne propia, pues, y no, pero mi infancia, mi niñez, fue una infancia con muchas carencias, pero muy feliz, muy, muy feliz, muy, muy, yo disfrutaba mucho mi niñez, disfrutaba mucho el jugar con mis amigos, hubo muchas carencias, pero siempre he dicho lo mismo, siempre he comentado que, que mis papás se encargaron de que no sufriéramos, o que no nos diéramos cuenta de que éramos, de que éramos pobres, porque siempre había que comer, no había excedentes, pero siempre había que comer y siempre había lo necesario. Por ejemplo, ¿qué es lo que pedía el cachorro delgado de niño, para que, de juguetes, o qué le amanecía al cachorro delgado? Hubo, algo muy simple, pero yo lo he platicado con mi gente, con mis fans, y ellos saben, por ejemplo, que hubo muchas carencias, pero yo, por ejemplo, nosotros nos amanecían unas bolsas de dulces, unas bolsas de dulces, pero que hacía mi papá. Ah, ¿y sus papás las hacía? Sí, mi papá las hacía, y les echaba un montón de cacahuates, un montón de mandarinas, cositas así, que a lo mejor insignificantes, pero no te imaginas con qué gusto nosotros esperábamos esa bolsa de dulces de Navidad, y era algo que nos llenaba, y cualquier otra cosita, por ejemplo, si aparte de la bolsa de dulces había un balón o algo, no, hombre, era como... Era el buff, ¿no? Sí, 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 la verdad, muy contento, yo siempre he dicho que uno veía la Navidad como de sueño en aquella época, no sé si ha cambiado, porque ahora, pues desgraciadamente a veces quiere darle todo a los hijos, pues, y se va acabando la magia poco a poco. ¿Piensa usted que es malo dar todo a los hijos, o sea, manos llenas, o, por ejemplo, Mario el cachorregado pone límites en lo que da, o...? No, no creo que sea malo, pero sí es bueno que hagas que se lo ganen, es bueno, no es malo para nada ayudar a los hijos porque son tus hijos, ¿no? Pero sí es bueno que ellos se lo ganen, que digan, mi papá me dio esto, pero ¿por qué hice esto? O me lo gané trabajando, siempre me ha gustado ayudar a mis hijos, siempre trato de darles lo que puedo, pero siempre me ha gustado también que cuando se le va a dar algo, alguna cosa, ellos sientan que se les dio porque se lo ganaron, pues, que están haciendo algo para merecer eso, porque eso de nomás dar a manos llenas y aunque no se ganen las cosas, seguirles dando, seguir dando, entonces, ¿qué van a decir los hijos? Bueno, pues, aunque no me merezcan, me lo dan. Es fácil, ¿no? O sea, me lo están dando de manera fácil y no, y pues sí, toca un punto muy bueno, pero pues, ahorita cuéntanos qué es lo que viene para ti, para tu familia, ¿qué planes tienes? Bueno, viene un disco muy importante, estoy grabando un disco muy, muy, muy importante con la banda Guasaveña de Valentín Lizalde, un disco que, pues, le estoy echando muchas ganas porque yo sé que es una responsabilidad muy grande grabar con una bandota como la que nos dejó El Gallo de Oro, ¿no? Entonces, estamos trabajando muy, muy, muy fuerte en eso, van a venir corridos, van a venir canciones y yo pienso que la semana, el mes que entra, si Dios quiere, estaremos también en la Ciudad de México grabando un videoclip de una de las canciones que viene en el disco que se llama Llegaron los 40. Muy, muy bien, pues, vienen muchas cosas nuevas para Amar el Cechorro Delgado, pues, muchas gracias por estar aquí, por darnos tu tiempo, pues, nos vemos pronto en un próximo video, no se olviden de darle like al video y, pues, suscribirse y, pues, gracias por tu tiempo, Mario. Al contrario, gracias a todos, ya sabes que estamos aquí siempre a la orden con Juan Margarito, gracias por la entrevista. Gracias.